¿Quién es la cuarta pareja, María Ángeles? Ramón Margareto y Julia Fernández, y son de Palencia. ¡Son de Palencia y Valladolid! Sí, sí, hay que mencionar a los dos indios, aunque son primos, uno reside en Palencia y el otro en Valladolid. Hay que decir que somos los dos de Medina y Río Seco y Valladolid. Muy bien, los dos de Medina y Río Seco, aunque vivís uno en Palencia y otro en Valladolid. Pues nada, dicho queda para alegría de todos los que residen en aquel sitio, que sepan que esta pareja que opta también a ese importante primer premio del Campeonato de la Juventud Baila, son de vuestra zona. ¿Qué tema vais a bailar? Walking on Music de Peter Jacksbank. ¿Peter Jacksbank? ¿Situados? ¿Dispuestos? ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¿Lo llevas bien o te sigue doliendo? ¡Me duele para eso! ¿Un poquito te duele? Bueno, bueno, vamos a esperar que no sea nada lo tuyo. Y vamos a seguir adelante con nuestro concurso para presentaros ahora también en competición el apartado de grupos. Esos grupos que estamos de disposición es el que hoy se acerca hasta nosotros para hacernos entrega del acta. Hola, Giorgio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Viene? Difícil, muy difícil. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho el jurado. Para Enrique Martín y Anadelia Hernández, que han actuado en primera posición, el total de puntos es 32. Para José Perales y Joaquina Mandramani, que han actuado en segunda posición, el total de puntos es 31. Para los que han actuado en tercera posición, que son Cristina Jimeno y Agustín Campoy, el total de puntos es 33. Para los que han actuado en cuarta posición, que son Ramón Margareto y Julia Fernández, el total de puntos es 35. Y para Lidia Sanz y Javier Castillo, que han actuado en quinta posición, el total de puntos es 34. Por lo tanto, a la vista de estas continuaciones, la pareja ganadora es la pareja número 4. Pareja número 4, acercaros hombre, con 35 puntos, sois vosotros los campeones, acercaros. Prácticamente, prácticamente no se lo creen. Ahora mismo, en cuanto nos entreguemos el cheque por valor de 100.000 pesetas, una a ti y otra a tu compañero, te llevamos inmediatamente a que te vea nuestro médico para ver qué es lo que te ha ocurrido en el pie. ¿De acuerdo? Por favor, María, que les acércame estos talones. Es un talón, 100.000 para cada uno en total, 200.000 pesetas para la pareja campeona. Felicidades, felicidades y que no se han agado del pie. Segundos clasificados, la pareja que venía desde Santander, Lidia Sanz, Javier Castillo, 34, Ponte y quinta posición, han quedado la pareja actuado en primera y se han bailado un ratito con la juventud, baila y por haberlo pasado muy bien. Y todavía no terminamos nuestra parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!